Gracias a la Asociación Española de la Carretera por esta gran iniciativa. Creo que es una iniciativa única, puesto que estamos en un momento en el que estamos afrontando una reinvención de la movilidad. En España tenemos una de las redes viarias y de alta capacidad más importante de toda Europa, me atrevería a decir, pero a su vez también tenemos grandes retos delante. Y estos retos los estamos afrontando desde ya, en este foro que hoy hemos tenido la suerte de poder participar aquí en Madrid, con una visión multidisciplinar. Y eso es muy importante porque el binomio tradicional de carretera y vehículo está evolucionando necesariamente con la colaboración de todos los actores que van a formar parte de la movilidad del futuro.